Hace ocho días empezó un paro en Ecuador que es como un dejavíu de lo que sucedió en octubre del 2019. Se dice que la historia es cíclica y que los hechos históricos tienden a repetirse. Como si se tratase de una película reeditada a la clase política, los medios de comunicación. El Estado y los movimientos sociales repiten como una sincronicidad espeluznante lo que pasó hace un par de años en Ecuador. Ecuador es lucha, tu lucha es nuestra lucha. Ecuador es lucha, tu lucha es nuestra lucha. De la escuela Argentina para la pandemia en Ecuador, ¡viva la lucha y viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! Policía, policía, mi vida, no te lleves al dormir, no te lleves al dormir, no te lleves al dormir. ¡Viva el paro nacional! 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 ¡Viva el paro nacional ¡Vamos! 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 Así que queremos decir también al señor presidente de la República, estamos construyendo el documento que ha sido extendida por su autoridad el día sábado 18, pero por canales oficiales ha sido llegado el día de hoy. Por lo tanto, este día una comisión está preparando la documentación para que podamos extender a vuestra autoridad y a toda la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, ratificamos nuestra vía. Vamos a agotar en la estrategia de lo político, en la estrategia del diálogo, en la estrategia sobre todo de que las propuestas una vez llevadas a las autoridades deben ser, en este caso, escuchadas. Nosotros ratificamos las vías establecidas para resolver estas demandas, pero necesitamos también que el gobierno nacional pueda garantizar estos mecanismos dentro de la democracia y no instalar una lógica bélica. Por lo tanto, el día de mañana, señor presidente, conocerá la respuesta del movimiento indígena de los otros sectores organizativos frente a la respuesta recibida que nos ha enviado y la hemos recibido por parte del movimiento indígena. Esta cuestión del proceso de diálogo, resolver.